Si querías un espacio que te mostrara clases de técnica para solas, solos, parejas, cultura y actualidad de tambo argentino, este canal es para vos. Aquí te vamos a contar cómo nació Tango Milonga y quiénes somos. Tango Milonga es un canal que nació en marzo del 2020 a raíz de la pandemia, con el fin de compartirte toda la información relacionada con clases, historia de bailarines y movimientos, cultura y costumbres de la milonga y noticias significativas de la actualidad del tambo argentino. Transmitimos desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, con videos subtitulados en diferentes idiomas. Mi nombre es Gustavo Benzegui Zabá y soy maestro, bailarín e investigador. Publiqué cuatro libros y tres documentales, todos relacionados con la danza de tambo. Mi nombre es Luciana Guido y junto con Gustavo realizamos gira por América, Europa, así como también dictamos seminarios y clases en Buenos Aires. Ofrecemos también clases privadas online. Mucha más información acerca de nosotros, nuestras actividades y productos, la encontrarás en www.tango-milonga.com.ar Si no lo hiciste ya, suscribirte a nuestro canal e integrarte a nuestra comunidad Tango Milonga. ¡Gracias!